Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez en Jueves Libres, acá en ¿Qué parte no entendiste? Nuestra columna con Matías en el programa de Mabel Corrales. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, Matías. Contento, contento. Sí, sí, sí. Un gran esfuerzo que ha rendido frutos. Hemos tenido una muy, muy buena elección el domingo. Sí, recordamos a todos, domingo, aquellos que seguramente han participado, un 70% de la ciudadanía de la provincia participó de la elección. En Capital se elegían 9 diputados, 30 en toda la provincia. Uno de esos 9 diputados es el doctor Carlos Morelo, rector además de la Universidad Provincial. Así que, bueno, muy contentos porque un acompañamiento fuerte de la sociedad a la lista que vos encabezabas, a la figura del gobernador, obviamente a todos los que acompañabas en la candidatura de intendente y concejales. Sí, sí, sí. Una elección que aparentaba o se presentaba previamente como muy difícil, muy compleja. La campaña fue muy compleja. Hay una situación social muy difícil. La inflación, la situación económica, hizo que los salteños y las salteñas estén medio alejados de la campaña electoral. Viste que las últimas semanas no se percibía clima electoral. Hubo un suceso que fue muy fuerte, como que cortó la campaña justo al medio. Justo al medio, que fue cuando el dólar llegó a 500 pesos, que toda la tensión, no solo en Salta, sino en todo el país, toda la tensión se puso en la situación económica. Y eso como que sacó un poquito la campaña de lado, sacó la campaña de las charlas cotidianas de los salteños y de las salteñas. Entonces fue un contexto muy difícil en el que tuvimos, quienes fuimos candidatos, tuvimos que salir a presentar nuestras propuestas, hacer llegar nuestro mensaje a los vecinos. Así que eso nos da mucha más alegría de que en un contexto tan difícil hayamos tenido tanto acompañamiento en el municipio de Salta Capital, donde obtuvimos alrededor del 10% de los votos. En la ciudad de Salta, la tercera lista más votada en diputados, y nuestros candidatos a concejales, que iban en dos listas distintas, Malvina Gareca y Guillermo Kriper, también tuvieron muy buenos resultados. La lista de Malvina Gareca, nuestra amiga, que ya se va a incorporar nuevamente a Jueves Libres, obtuvo tres bancas en el Consejo Deliberante, y la lista de Guillermo Kriper, también otro amigo, y además es miembro de la Casa del 10 TV, obtuvo cuatro bancas de concejales. Así que un resultado muy, muy bueno. Y bueno, en la categoría Intendente, nuestro candidato a Intendente, Emiliano Durán, obtuvo un triunfo contundente. Sí, la verdad que uno empieza a hablar mucho de números, ¿no? 60 intendencias se elegían, muchas de ellas no pudieron conseguir su reelección, los intendentes que se presentaban. Los 23 departamentos participaban, obviamente, a través de la elección de los municipios que lo integran a esta elección. También se elegían, ya como representantes departamentales, a 23, a 30 diputados, de los 60 que integran la Cámara de Diputados de la provincia. En algunos lugares, senadores. Senadores, recordemos, es uno por departamento. También se elegía, no la totalidad, sino una parte. Y aquí en Capital, además de estos nueve diputados, se elegían 21 concejales. Y bien, aclaraba Carly, de esos 21 concejales, un tercio, es decir, siete fueron elegidos por ustedes en las listas que acompañaban esta candidatura de la cual hablaba Carly, que también llevaban como candidato a Intendente a Emiliano Durán y como gobernador a Gustavo Sáenz. Una elección muy dura. Uno se pone a analizar por ahí los números. Y solo cinco listas de concejales, solo cinco listas de concejales superaron un piso. Existe un piso electoral, hay que superar el 5% del porcentaje para poder ingresar lo que es el sistema de distribución para las bancas del Consejo Liberante. De las 29, casi 30 listas que participaron, solo cinco... 31. 31 listas. Solo cinco hicieron piso para poder integrar el Consejo Liberante. De esas cinco listas, dos son las que acompañaban esta lista de Carly. De las 31 listas, la de Guillermo Kriper terminó tercera y la de Malvina Gareca terminó cuarta. Tremendo el resultado de nuestras listas de concejales. Ahora, en un contexto difícil, yo voy a insistir con esto, en un contexto muy difícil en el que en las elecciones previas a nivel nacional, digo, previas a las de Salta, los oficialismos o perdieron o achicaron muchísimo el porcentaje de votos que tenían y las oposiciones o ganaron o se acercaron mucho, mucho, mucho a los oficialismos. En un contexto de crisis económica, en un contexto en el que la plata que tienen los salteños y los argentinos en el bolsillo dura cada vez menos, se hace muy cuesta arriba para los oficialismos. Tengan o no tengan algo que ver con la crisis económica, porque el problema de la inflación es algo que excede a los gobiernos locales, es algo que excede al gobierno de la provincia, es algo que excede a los gobiernos municipales, a los intendentes, a las intendentas. Y sin embargo, el descontento de la gente se canaliza hacia quienes gobiernan en su lugar, a su gobernador, a su intendente. Y en ese contexto, en el que, repito, en Neuquén, después de 60 años perdió el oficialismo, el movimiento popular neuquino, perdió después de 60 años de estar en el gobierno, el resultado de Gustavo Sáenz fue realmente contundente y realmente algo que demuestra el respaldo fuerte por parte de los salteños a su gestión y a su figura, sobre todo. El 47% de los votos obtuvo Gustavo Sáenz y quién le siguió en el resultado fue Miguel Nani, candidato de Juntos por el Cambio, pero con 17 puntos. Sí, ahí veíamos algo de datos en pantalla y se grafica claramente esta diferencia entre Gustavo Sáenz como gobernador electo y las listas que salieron segunda y tercera. Nani, 17 puntos. 30 puntos de diferencia. 30 puntos de diferencia, 30 exactamente. Contundente, muy fuerte el triunfo de Gustavo en un contexto que, repetimos, muy adverso para las gestiones, para las gestiones provinciales y municipales. Ni siquiera sumando el segundo, el tercero y el cuarto llegan al porcentaje de Gustavo Sáenz. Sí, sí, sí. Miguel Nani, segundo, muy cerquita de Nani, Emiliano Estrada, tercero, luego Guayar, bastante más abajo. Respecto a las elecciones municipales, muchos intendentes perdieron. Sí, sí, sí. Muchos intendentes. Si bien ganó Gustavo Sáenz en los 23 departamentos, particularmente en el área metropolitana y en los municipios grandes, hubo recambio de figuras en el Ejecutivo Municipal. Betina. Área metropolitana Betina, por ejemplo. Perdió Betina, perdió Cerrillos, el oficialismo también perdió en Rosario de Lerma. En Campo Quijano. En Güemes, en Quijano, en Güemes, Tartagal, Oram, San Ramón de la Nueva Oram. En Oram perdieron... Seis, cinco de los seis intendentes hubo recambio. En Cafayate perdió el oficialismo, perdió el actual intendente. Si bien en muchos de ellos perdían el oficialismo, pero ganaban candidatos que acompañaban a Gustavo Sáenz. Sí, perdían los oficialismos locales. En algunos lugares sí hubo recambio. Uno fue Tartagal, que entró Franco Hernández como intendente, que acompañaba a otra de las listas, no la de Gustavo Sáenz. Pero la verdad que es significativo... A ver, esto que vos marcabas es muy claro. La sociedad de alguna manera canaliza o expresa ese enojo con la situación económica, la situación social a través de un voto contrario a los oficialismos. Por suerte en Salta eso pasó en algunos lugares de la intendencia, en algunas intendencias, pero a nivel provincial se ratificó el rumbo que tiene la provincia. Sí, sí, sí. Un resultado llamativo, ¿no? Que, bueno, ha tenido impacto a nivel nacional de que Gustavo Sáenz haya ganado tan contundentemente. A los dos días del triunfo electoral estuvo con muchos ministros del gobierno nacional, incluido Sergio Massa, que es su amigo, firmando convenios para seguir trayendo recursos a Salta. Así que, bueno, llamativa la elección, llamativo lo de Gustavo Sáenz y las derrotas de los intendentes. Sí, sí, muy fuerte y en las ciudades más grandes, ¿no? Por ahí donde se visualiza mucho esta expresión que tuvo la sociedad de decir, bueno, en este municipio vamos a elegir otro rumbo que es legítimo, que es democrático, que es válido y que está muy bien que sea así. Pero analizando el contexto político, el contexto electoral, entendemos que tuvo mucho que ver con la situación económica y la situación política. Sí, sí, sí. La situación social, perdón. Y creo que esta elección de Salta, no la de gobernador, porque fue, en este contexto fue atípico que triunfe tan contundentemente Gustavo Sáenz, pero lo que se viene percibiendo en las intendencias que perdieron los intendentes y las intendentas en la provincia de Salta y las elecciones que hubo en otras provincias, te van configurando un escenario de que la elección nacional que se viene para agosto y octubre van a ser muy difíciles para el oficialismo nacional. Y esta contundente elección del gobernador no significa que se vienen años fáciles tampoco. No, no, perdón. La situación económica sigue siendo muy crítica, muy dura. La situación social también. Los últimos datos del INDEC así lo muestran. Arriba de 8% de inflación. Es durísimo. Uno por ahí compara con otros países de América, ni siquiera del mundo ya de América. Y por ahí son las inflaciones que tienen de manera anual. Nosotros las tenemos mensualmente. Muy directo esa inflación se marca o se visualiza en los productos del diario, la comida, la vestimenta. Y la verdad que se vive una situación muy dura. El acompañamiento, obviamente, de la legislatura provincial, tanto de senadores como de diputados, los mismos de los intendentes, es fundamental para poder sobrellevar y que estos cuatro años de gestión que quedan sean los mejores para la provincia. Van a ser muy difíciles porque salir de esta inflación que estamos teniendo, de este desastre económico que estamos viviendo, no va a ser automático. No es receta mágica. Por ahí algunos dicen, bueno, dolarizamos y se termina todo. No, no hay forma de salir de una situación como la que estamos viviendo en forma inmediata. Sí se avizora en el horizonte una posibilidad de despegue de Salta y de la Argentina en base a que tenemos recursos naturales que están siendo muy, muy demandados. Si se soluciona el problema de vaca muerta y empieza eso a explotar y a producir lo que tiene que producir, vamos a tener una posibilidad muy buena de despegue a nivel nacional. Y lo mismo va a pasar acá en Salta con el litio. El litio es una gran esperanza, una gran expectativa para que Salta pueda despegar, pueda cambiar su matriz económica y pueda ser más grande y con más desarrollo. Así que si bien el horizonte cercano es muy, muy difícil, en el horizonte medio hay grandes posibilidades de que arranquemos y que empecemos a vivir un poquito mejor. Para eso es tan importante elegir a nuestras autoridades, elegir a quienes nos representan, para que entendamos que hay que pilotear un barco en medio de una tormenta, pero que también hay que ir visualizando cómo puede llegar a ser la Argentina y nuestra provincia en el mediano plazo donde vamos a tener reales posibilidades de despegue y de desarrollo. Sí, y siempre es importante también, y a mí me da una tranquilidad por ahí lo que pasó este fin de semana, de saber que hay que tratar de buscar que las mejores personas estén en los lugares donde se toman las decisiones. Porque es ahí donde está el poder que después permite que esto que vos planteás, Carly, el desarrollo económico vaya acompañado al desarrollo social o que el desarrollo económico realmente llegue y se concrete en el país o en la provincia. Así que me da mucha tranquilidad de saber lo que ha sucedido con tu figura el domingo, lo que ha también permitido que siete concejales de la lista puedan integrar el Consejo Liberante, que Emiliano Durán sea intendente de la ciudad y que Gustavo Sáenz con todo su equipo puedan seguir llevando adelante la conducción de la provincia. Porque la universidad es un caso concreto. Si quien está ahí no decide que esos recursos invierten en educación, se van a invertir en otra cosa. Nosotros hoy estamos viendo cómo la educación a través de la decisión que se toma desde los gobiernos permite cierta evolución, cierto crecimiento, cierto desarrollo social, que después se traduce en un beneficio para toda la comunidad. Tal cual, bueno, estamos llegando al final de la columna de Jueves Libres. Esta fue especial porque estamos muy cerquita de las elecciones, ya tenemos los resultados, pero desde el jueves que viene le seguimos comentando que seguimos trabajando con la universidad, generando cursos, carreras, para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes que quieren estudiar puedan progresar. Seguimos ahí con toda la fuerza y vaya desde acá, desde Jueves Libres, una felicitación muy grande para el gobernador de la provincia, para el intendente de la ciudad de Salta electo, Emiliano Durán, y un agradecimiento muy, muy grande a todos y a todas los que fueron el domingo a elegir, a los que nos eligieron a nosotros, a los que eligieron a otros, una felicitación, un agradecimiento muy grande. La democracia exige, exige esto de que vayamos y nos involucremos y por más que estemos cansados, que veamos todo mal, hagamos este ejercicio que hicimos el domingo los salteños, ir a elegir a nuestros representantes y a quienes nos han elegido y han hecho que la lista que yo encabezaba como diputado sea la tercera más votada del municipio capital y que las dos listas de concejales que me acompañaban, la lista de Guillo Criper, sea la tercera más elegida y la de Malvina Gareca la cuarta más elegida. Muchas gracias, hemos trabajado muchísimos años por Salta y lo vamos a hacer con mucha más responsabilidad que antes por este voto de confianza que nos han dado. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos vemos el jueves que viene.